A esta hora de la mañana nos encontramos en el sector 8 de septiembre. Estamos viendo que las unidades interprovinciales se ubican en estas calles como paradero y están brindando el servicio hacia la ciudad de Trujillo que está completamente prohibido. Aquí, como vemos, ya los pasajeros se encuentran a bordo y no vemos ninguna autoridad, señores, para que de una u otra manera pueda hacer cumplir estas disposiciones por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. No vamos a esperar si la policía se constituye para poder infraccionar a estas unidades que están transgrediendo la normativa. Pero yo digo, acá estamos viajando, ¿por qué? Porque es económico. ¿Quién va a pagar 35, 40 soles, 25? Pero no hay autorización todavía para el servicio interprovincial. Pero hay que arriesgar, por ejemplo, se tiene que dializar. Mi primo se tiene que dializar. ¿Quién no va a caso al alcalde a ver a una autoridad? Lo tiene que dializar. Tenemos que arriesgar, pe. No va a querer que se vaya a pie. ¡Quítalo! Bueno, pues te digo, el alcalde, todos deben ver esas cosas, pe. Se tiene que dializar. Gracias a ellos, mira, 10 soles. ¿Cuánto está en una carrera? No, no se puede, pe. Digo, pagar mucho, pe. Digo, ustedes deben ver los bondadosos que están haciendo ellos, pe. A nosotros, porque digo, si no, no pudiéramos viajar. La vía pública no se puede utilizar como paralelo, señor. Pero, ¿qué vas a hacer? Si de allá te votan, de allá te votan todo. Es decir, si vamos a ponernos a juzgar eso, allá hay otra cosa que en la madrugada que van 25 años, no le dicen nada. Y a estos señores que económicamente están cobrando 10 soles, es eso. ¿No están preocupados? No, 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 no. El día de ayer, esta unidad de la empresa de transporte, Don Nico, fue intervenido en Chocope y vemos que siguen infringiendo las disposiciones dadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la Libertad, lo cual está absolutamente prohibido el servicio interprovincial. Bueno, aparte de ello, primero viene la orden, viene desde la región. Pasa por la provincia y la provincia recién da a los distritos, en el cual todavía no hay esa presión por parte de la policía, porque según hago preguntas al subprefecto, dice que es de la Policía Nacional. Como son vehículos particulares, nosotros no tenemos injerencia, solamente los que están dentro del terrapuerto. A eso sí, por eso no entra el terrapuerto, pero el resto ya es papel de la Policía Nacional y la subprefeitura, cosa que a nosotros ya escapa de nuestra responsabilidad ya. ¿Cuáles son las unidades? ¿Están utilizando la vía pública como paradero? Casualmente, nosotros lo que hacemos es ir a los notificales y hacer lo que se vayan, pero se van a otra calle, salen de ahí, se van a otra calle, se van por otra avenida, y no acatan la disposición. Esa es la que quiere la presión de la tanta disposición y la Policía Nacional ya. Así es, caballeros. Nos preocupemos que en la fría hemos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!